Yo sé que a ti Te vas igual que a mí Y al mirarme al espejo Veo salir de mis ojos Una lágrima por ti No sé si a ti Te vas igual que a mí Y al llegar la aurora Le pregunte al viento Si te puede decir Viento anda y dile Que lo has ido queriendo Que no me olvidaré Jamás de su querer Y que siempre lo viviré Y en todas le llegar Mi lamento Que estoy vacío Sin su amor Sufriendo este dolor Que desgarra el corazón Por su amor No sé si a ti Te vas igual que a mí Que en cada momento Más y más yo siento El estar junto a ti No sé si a ti No sé si a ti Te vas igual que a mí Que al llegar la madrugada Que al llegar la madrugada Le pregunte al viento Si te puede decir Si te puede decir Ni lamento Ni lamento Ni lamento Que estoy vacío Sin su amor Sufriendo este dolor Que desgarra el corazón Que desgarra el corazón Por su amor Guar cello El corazón De que Ludovic Lamento, anda y dile que la sigo queriendo, que no me olvidaré jamás de su querer y que siempre lo viviré. Viento, así le llegar mi lamento, que estoy vacío sin su amor, sufriendo este dolor que desgarra el corazón por su amor. Gracias por ver el video.